Mira que llevo años conociendo y buscando por Sevilla y me dicen que todavía hay rincones secretos. Me he citado aquí con Rosa Rodríguez, que es la autora de estos libros sobre los arcángeles de la capital y de la provincia, porque me asegura que me va a sorprender. ¿Quieren conocer conmigo uno de los rincones más fantásticos y secretos de Sevilla? Pues síganme. ¡Qué precioso de verdad! Es que te quedas así, está asciada. Impactan en cuanto los ves, te quedas y dices, son un arcángel. Sí, es que los arcángeles no tienen, diríamos, un sexo, no son ni hombres ni mujeres, son representaciones artísticas que le hace el hombre o la mujer, pero realmente son criaturas celestiales que representan atributos de la divinidad, que son lo que aparece aquí. Pero mucho es verdad que tienen formas, la forma quizás más masculina, pero los rostros son muy femeninos, sí. Pero aquí tenemos los tres protagonistas, digamos, dentro de la geología sevillana, ¿no? Sí. Los canónicos. La iglesia católica, como muy bien dice Cristina, reconoce solamente a los tres arcángeles principales, que son San Miguel, que es el príncipe de la milicia celestial, y el protector de la iglesia, San Gabriel, que es el anunciador de la concepción de la Virgen María, San Rafael, que es la medicina de Dios. Entonces, son los tres que reconoce la iglesia. Y luego están los otros no canónicos, que están recogidos en otros escritos apócrifos, pero no reconocidos por las Sagradas Escrituras. Pero bueno, también tienes que explicarlo de allí, pero cuéntame estos, cada uno, cuáles son sus detalles, cuáles son sus atributos, qué significan. Son lienzos, todos son lienzos barrocos, que como veis son maravillosos, no solamente por el tipo de vestidos que llevan meticulosamente bordados, sino que están como posando, están todos posando. Son solemnes, majestuosos. Y entonces cada uno simboliza un atributo de Dios. San Miguel representa el que es más próximo a la divinidad, más próximo a Dios. Diríamos que está por encima de la jerarquía de los arcángeles, el jefe de todos. Claro, él es el jefe de las milicias celestiales. El jefe de las milicias celestiales lleva el escudo, lleva, por supuesto, lleva una indumentaria militar, porque es un guerrero, él es un guerrero. El guerrero contra las acechanzas del mal, contra el demonio. Con esa batalla que entabló en el cielo de un ángel que se atrevió a decir que quería ser igual que Dios. Y si bien. Exactamente. Y entonces lo arrojaron a la tierra. Y entabló una batalla a San Miguel y, por supuesto, venció a San Miguel y sus ejércitos celestiales. Aquí queda un recuerdo en el escudo, porque ahí vemos... Claro, ahí está simbolizado el mal que San Miguel, con su escudo protector, los, diríamos, los tiene bien lejos. Lo rechaza. Lo rechaza, sí. Como veis, lleva la coraza, lleva unas grebas, veis cómo va reforzado y está posando, realmente le está posando con un bastón de mando, porque es el príncipe de la milicia celestial. San Gabriel, que es el mensajero, y también, generalmente, San Gabriel aparece asociado a la Virgen María. En pocas ocasiones se la representa individualmente, como es en este caso. Aparece con una túnica muy vaporosa y su, diríamos, su símbolo, que lo identifica, es el ramo, la vara de azucena, que es un símbolo de pureza mariana. Cuando se la presenta, se le aparece a la Virgen María, le dice Ave María, gratia plena, y aparece con esas azucenas tan maravillosas, con esos lirios que indican que la Virgen María ha sido concebida, es concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, pero es virgen, es una madre totalmente virgen. San Rafael y todos los arcángeles son espíritus. Lo que pasa es que algunas veces se reencarnan en figuras, en hombres, generalmente en hombres, en el libro de Tobías, se encarna en un hombre que protege a Tobías durante su travesía, en la cual tiene que encontrar a la que será su futura mujer y curarle de un exorcismo, porque tenía un demonio, que era el demonio Asmodeo, que cualquier hombre que se acercaba a esta mujer automáticamente moría. Ese demonio era muy peligroso. Entonces, Tobías, San Rafael, acompaña en ese trayecto a Tobías y hace dos grandes milagros. Por una parte, cura de la ceguera al padre de Tobías, niño, lo cura de la ceguera, con un ungüento que saca de las entrañas del pez, de un pez. Por eso se le representa siempre a San Rafael como el de, diríamos, la medicina de Dios, el que cura las dolencias espirituales y físicas. Y luego, con ese ungüento, lo curó de la ceguera. Y luego también el famoso demonio Asmodeo quemó esas entrañas del pez, las quemó donde estaba, en una habitación donde estaba esta chica y al demonio lo mandó, lo mandó poco lejos, ¿no? Como se diría. Y entonces ya se pudo casar Tobías con esta chica. Este arcángel, lo que era, un médico. Sí, era un médico. Conocía, pues, el hígado del pez, propiedades curativas tenía. O sea, que estos fálgeles, este arcángel, por lo menos, era muy humano en ese momento, ¿no? Muy físico, muy material. Sí, pero que realmente tengamos en cuenta que los arcángeles no son físicos, son, es decir, espíritus, emanan de Dios, son creaciones de Dios. Lo que pasa es que luego, a través del arte, pues, se han representado de forma humana. Yo, por desgracia, no he visto a ninguno. Pero, como ha dicho bien antes la hermana Sacramento, que es la superiora de esta comunidad religiosa, tienen que ser impresionantes, ¿no? Y tienen que tener una gran belleza y tienen que ser seres de luz. Al inicio del Apocalipsis, San Juan habla de siete espíritus que están ante la presencia de Dios. Con lo cual, está dando a entender que no solamente hay tres, sino que hay cuatro más, ¿vale? ¿Y cuando se pierden? ¿Eh? ¿Cuándo se pierden? ¿Lo queremos por el camino? El concilio de Letrán del siglo VIII prohibió que se reprodujeran y que se veneraran y que se adoraran al resto de arcángeles que no fueran canónicos. Bueno, entonces, escúchame. Esta comunidad de monjas franciscanas están pecando, teniéndolos aquí. ¿Qué significa eso? ¿Es una herejía o qué es lo que es? Ni mucho menos. Lo que ocurre es que en 1516 aparecen milagrosamente en la iglesia de San Ángelo, en Palermo, unos frescos que estaban ocultos. Y cuando aparecen los frescos, descubrieron que había siete arcángeles. O sea, que los habían tapado. Estaban tapados y aparecían siete reproducciones arcángeles, que eran San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Yejudiel, Seatiel, Barakiel y Seatiel. Y Uriel, pues Uriel, sí, se me ha escapado. Son siete. ¿Qué pasa? Que se consideró milagroso, se consideró que era una cosa milagrosa y entonces la iglesia permitió que se devocionaran y su culto. Ello hizo que se expandiera tanto su culto como su reproducción artística, ¿vale? A través de una serie de grabados. Carlos V era también devoto de los arcángeles y se permitió que en España se devocionaran y se reprodujeran los siete príncipes. ¿Qué ocurre? Que posteriormente, en el siglo XVIII, un edicto del santo oficio dice que no, que está prohibido a partir de ahora no, de 1700 y pico, la segunda mitad del siglo XVIII, el santo oficio prohíbe que se devocionen y que se reproduzcan artísticamente. La Inquisición. ¿Qué pasa? Que entonces, claro, muchas comunidades religiosas que anteriormente, en el barroco, en el siglo XVI y XVII, habían devocionado y tenían en sus dependencias todas estas maravillas, algunas se tuvieron que destruir, pero otras comunidades religiosas, bien por desconocimiento o bien porque no querían destruirlas, las mantuvieron y así han permanecido a lo largo de la historia. Yo no sé cuál es el más bonito de todos, de verdad. Uriel, Ariel... A mí me encantan todos, todos. Que, por cierto, hay una cosa que se me ha olvidado decirla, ¿por qué? Que es también importante. Todas estas representaciones, todas estas series de arcángeles, son también un elemento contrarreformista, es decir... O sea, que hay revolucionarios también, hay parando la revolución, ¿no? Bueno, no, verás, tú sabes que Lutero inició una nueva forma de visión de la religión y la Iglesia Católica, pues le pareció bien que se representaran los arcángeles que ya digo que eran unos elementos que servían para la contrarreforma, ¿no?, que había iniciado Lutero. Y eso es importante decirlo. Pero, mire, yo te voy a decir una cosa, a mí lo más importante que me parece de todo es que yo los veo similares, a cuál más bonito, a cuál más grandioso, a cuál, no sé, a cuál encomendarme y resulta que los tres primeros sí le valen a la Iglesia y el resto, estos siete, no. Esto es un misterio que tenemos que seguir pensando. Rosa, esto hay que... Bueno, son los arcángeles que la Iglesia considera. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia